Hola mis chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy traigo un vídeo de alegría para celebrar Que el buen tiempo está aquí, que la primavera está aquí Y es un vídeo de favoritos actualizado con mis favoritos del momento Muchos de ellos, claro, enfocados ya a la primavera, al buen tiempo, a la alegría, a las terracitas Así que nada, espero que os mole este mix random absoluto Porque hay de todo, vais a ver de todo Y que cojáis muchas ideas para disfrutarlas vosotros tanto como yo ¿Empezamos? Pues voy a empezar por lo que llevo puesto, que es esta chaqueta de palmeras Súper guay, como visteis en el vídeo de 7 looks Que la llevé para una fiesta en París Y es que que puede haber más de primavera y más de buen rollo que una chaqueta llena de palmeras Súper larga, súper fluida y vuela cuando andas Súper guay, es de adidas como podréis imaginar Y es que me parece perfecta para todos los festis que están por venir Porque ¿qué es lo mejor de la primavera? Los festivales Lo segundo que os voy a recomendar es una serie, probablemente para cuando estéis, de resaca de los festivales Porque también hay momentitos en casa aunque haga bueno Y es The End of the Fucking World, sí, tiene un título así un poco, no sé, extraño Y realmente la serie es extraña, pero es súper guay porque va de... es que no os lo voy a contar mucho Pero los dos protas que tienen cada uno una tara mental Y es muy guay porque se juntan y entonces son unos súper tarados mentales, súper divertidos y muy guays Así que no os perdáis, The End of the Fucking World está en Netflix Lo siguiente que os voy a recomendar es una bebida no alcohólica Que se llama Vitacoco, que no paro de beber últimamente Y la verdad es que está súper rica y además lo que me mola es que es muy natural Porque no lleva azúcares añadidos, no sé, es todo zumo, es 100% zumo No lleva movidas químicas y tal, pues los ingredientes Y es agua de coco, puré de piña, puré de coco y vitamina C Esos son todos los ingredientes que tiene y la verdad es que suelo tener un montón en la nevera Y está súper rico Y también os quiero enseñar algunos de los complementos que me alucinan De mis últimas compras que veo perfectas para la primavera Y para el buen tiempo ¡Tarán! La primera de todas son estas adidas ¿Veis? Son unas Gazelle, que es un modelo clásico, mítico Pero como es este color verde menta, que es alucinantemente precioso Y la verdad es que lo veo para looks súper primaverales, pues eso, perfecto Otro de los complementos que me he comprado últimamente y que me tienen loquita Es este bolso de aquí, que es de Zadig & Voltaire Zadig & Voltaire Mis francesitas seguidoras, perdóname si no lo digo bien, hago lo que puedo Que como veis es de Ante, me encanta el Ante, me encanta Últimamente la verdad es que casi todos los bolsos que me he pillado son de Ante Porque me parece como que, no sé, para primavera y tal Le dan como un aire más desenfagado a los looks Y me gustan un montón Este como veis tiene dos cadenas, una cortita y una larga Yo siempre lo llevo colgado de la larga Y dejando ver la pequeñita por debajo La verdad es que ya lo voy usando, ya se va poniendo blandita y va cogiendo forma Me parece realmente preciosa y en un color perfecto para esta primavera Como veis, a juego con mis uñas, que de hecho es otro de mis favoritos de los que os quiero hablar Y es que no sabía escoger una, ni dos, ni tres Así que os voy a recomendar Uy, que me cargo la cámara Toda la gama de nueva colección de Essie Que son colores pastel, colores neutros Este es un poquito más oscuro, que os gustó también Ay, los voy a dejar ahí porque si no, se me caen ¿Veis este que es como un malva oscuro pastel precioso? El que no, no Este como gris cemento de aquí Que me parece súper bonito también Bueno, perdonadme porque no está recién hecha la manicura Este gris se llama Without a Stitch Y luego esto que tiene Essie, que es la bomba Que es un secante, una capa para encima del color Se llama Speed Setter Y que además que lo seca en cuestión de segundos Hace que te dure muchísimo más De hecho yo, a ver, las tengo bastante decentes Y a lo mejor me las hice hace dos semanas Y ya que estamos voy a seguir con el maquillaje Que sepáis que estoy improvisando un poco el orden El vídeo lo había preparado Pero no tenía mucha idea de cómo colocarlo Y según me va saliendo tengo por aquí por el suelo todas las cosas Así que voy a seguir con el maquillaje Y os voy a hablar de Fenty Y como veis están bastante sucias y destruidas Todas estas barras porque no paro de usarlas Bueno, esto es para hacer contouring Y como veis, mirad, no sale más Esto es todo lo que me queda de la barra De Fenty Beauty O sea, todos los iluminadores No sé, todos los sticks estos son maravillosos Este es el iluminador que estoy utilizando últimamente Que este sí que no sale más que eso Mirad, o sea, no puede salir más Se llama Tripping Con dos P's Que tiene un tono precioso Luego en la piel queda muy suave De hecho yo lo llevo ¿Veis por aquí? Que se me ilumina Llevo un poquito aquí debajo de la ceja Un poquito encima del pómulo Y la verdad es que estoy enamorada de Fenty Beauty Y sobre todo Todos sus iluminadores Y todos sus sticks Para la piel Son alucinantes Funden súper bien Tienen un montón de tonos preciosos Viva Fenty Beauty Me encanta Para terminar con el maquillaje Os voy a recomendar El rojo perfecto O sea, después de muchos años Toda mi vida Buscando el labial rojo perfecto Lo he encontrado Es de Chanel Y es el número 3 De la colección Rouge Allure Velvet Rouge Allure Velvet Es que el francés no es mi especialidad Perdóname Me lo voy a pintar aquí En vivo Bueno, quizás no me haya quedado muy bien Pero me encanta Porque es un rojo Ni muy claro Ni muy oscuro Y tiene como un punto fresa Sabes que hay algunos más anaranjados Otros más agranatados Este me encanta el tono Este como tirando a fresa Me parece Alucinante Y creo que ahora con el buen tiempo Apetece más que los más oscuros ¿Verdad? Y es que este me ha enamorado Mirad que tengo barras rojas Y es que no uso otra Desde que tengo esta Número 3 De Rouge Allure Velvet Mi siguiente recomendación Es un libro El día que se perdió el amor De Javier Castillo La verdad es que No lo he terminado aún Pero me está flipando No os penséis que es en plan Algo súper romántico Y empalagoso Porque no Es de intriga De crímenes Súper guay O sea, yo estoy muy enganchada Pero su segundo libro El primero Que no he leído Y que seguro que leo después de este Porque me está flipando Es el día que se perdió la cordura Por lo que he leído Arrasó A la gente le ha flipado Y lo tengo ya en mi wishlist Para cuando termine con El día que se perdió el amor Mi siguiente recomendación Es un lugar para hacer una escapada Un lugar genial En el que estuve hace poco Unos días Y creo que es perfecto Para esta época del año En primavera Antes de que llegue todo el turismo En verano Que sabéis que todo se llena Y la verdad es que los lugares Pierden bastante su encanto Y es Cadaqués La verdad es que hacía años Que yo no iba Y he vuelto Hace poquito Y me he vuelto a enamorar De sus callecitas Es un sitio precioso Un pueblito precioso Que tiene un montón De playas alrededor Que coges el coche Y estás en el paraíso La verdad es que la Costa Brava Es flipante Cadaqués Concretamente es que además Tiene un montón de marcha Tiene un montón de sitios No sé De ambientillo Para salir también por la noche Es precioso Buenas playas Yo he comido estupendamente Siempre he querido Y la verdad es que es una recomendación Que os hago muy fuerte Pues si estáis pensando en escaparos unos días Antes de que llegue el verano Es perfecto Y otra de mis favoritos Últimamente Es un temazo Que se llama Fugitiva De Freddy Lace Es un cantante Que no conocía hasta hace poco De esto que te salta La radio en Spotify Y de repente Wow ¿Qué es esto? Me flipa ¿Sabes? Y vas Y dices Freddy Lace No había escuchado ni el nombre nunca Y estoy en bucle con esa canción Una y otra vez No me cansa Me he escuchado el disco entero Porque acaba de lanzar disco Y la verdad es que es brutal O sea tenéis que escucharlo Os dejaré los enlaces a Spotify Para que podáis oírlo Porque espero que os guste tanto como a mí Ha sido un súper descubrimiento Y dije ¿Cómo no conocía yo a este hombre? Hasta ahora Un, dos, tres Lento, lento Más despacio Lento, lento Más despacio Mis siguientes favoritos Son cosas para el móvil Y lo primero Es esto de aquí Que como veis Ya tengo súper trillado Y desgastado Se llama Pop Shocket Y no puedo vivir sin ello O sea el primero que tuve Fue uno que me dieron de publicidad Que lo tuve un montón de tiempo Pero luego cambié de móvil Y me tuve que comprar otro La verdad es que lo puedes pegar Y despegar Un par de veces Y aún así aguanta Yo lo he comprobado Este en Amazon Lo podéis encontrar Pop Shocket Se llama Y es que es genial Porque lo puedes usar de trípode Para ponerlo encima de una mesa Y luego todo el rato Para hablar por el móvil Para estar mirando cosas Para estar escribiendo Es que ¿Sabéis esto que se te carga la mano De estar así al final? A mí me pasa Estoy en la cama Y es que al final No sé Me duele hasta la mano Estar sujetando el móvil así Es súper cómodo Es casi imposible que se te caiga Simplemente dejas caer el peso del móvil De verdad Voy vendiendo Pop Shocks Por el mundo A todos mis amigos Porque ¿Qué es eso que llevas? Siempre lo prueban Y Qué guay Yo también quiero De verdad Me lo vais a agradecer Compráoslo Si no yo creo que Todos los chinos Y así también lo tienen No sé si Ya os digo que este lo compré en Amazon Y es que es lo más La funda me preguntáis un montón Por ella Que siempre lo decís Que también es de mis favoritos Pero es que esta la compré en Tokio La compré cuando estuve en Tokio Y Ay mirad mi sabri Qué mona es Me encanta Y la verdad es que La he buscado Pero no la he podido conseguir En ninguna parte Para ponerosla Lo siento en el alma Y también os quería recomendar Dos aplicaciones Que sabéis que últimamente A mí por lo menos Me gusta cada vez currarme más Los stories Y hacerlos más bonitos Y hay una aplicación Que se llama Unfold Que es esta de aquí Que te permite hacer Diseños súper chulos De tus stories O poner por ejemplo Arriba un vídeo Abajo una foto Unas letritas La verdad es que te da Un montón de opciones Para hacer diseños súper guays Y si sois de estos Que os gusta hacer stories bonitos Y curraros un poco La estética de los stories Os va a venir genial Y para stories también Sabéis que La cámara se te deja grabar 15 segundos La cámara de stories Sabéis que he descubierto Cat story Cat story Que hace Que si tú por ejemplo Tienes un vídeo De un minuto Grabado con el móvil O quieres subir a stories Te lo hace por Fascículos de 15 segundos Para que tú después Cómodamente Vaya subiéndolo Stories seguido Es una chorrada Porque es muy simple Y es muy obvio Pero es que te soluciona Un montón la vida A mí por lo menos Ahora os quiero recomendar Un par de sitios en Madrid El primero es un sitio Relativamente nuevo Que era un antiguo cine Y han rehabilitado Y han hecho un sitio Que es brutal Eso sí Los fines de semana Está petado Mejor que intentéis ir a diario Porque es que Está muy lleno Y es la sala X Es un garitazo increíble Está portiso Y la verdad es que No sé Mola mucho el ambiente Luego bueno Tiene algo de picoteo Y así Pero sobre todo Es como más bar La verdad es que Es un descubrimiento A mí me encanta Pero ya os digo Que yo intento No ir los fines de semana Porque está muy lleno Bueno es que los fines de semana Todo está muy lleno Pero esto en especial Porque yo creo que Como es una súper novedad En la ciudad Pues todo el mundo quiere ir Y no me extraña Porque mola muchísimo Así que Espero que os guste Y si vais Espero que me lo contéis Y la segunda Es el restaurante Bosco de Lobos Que está en el centro de Madrid Al lado de la calle Fuencarral Entre Fuencarral Y Hortaleza Y está en un lugar Donde no pasan coches Hay un jardín Se escuchan los pajaritos Está en el colegio de arquitectos Que además es precioso Ese edificio Me encanta ese lugar Se come súper bien El restaurante es chulísimo Un jardín En el centro de Madrid Es que Uno de mis sitios favoritos Sin duda Para cuando llega El buen tiempo Mi siguiente recomendación Es esta de aquí Son unas toallitas Yo las he comprado En el supermercado La vez que hago la compra Que son Desde la marca Natural Care Y llevan tónico Y agua micelar La verdad es que Aparte de que te desmaquillan Como todas las toallitas Bueno me gusta eso Que llevan tónico Y agua micelar Que es mucho mejor Para la piel Y es que te deja Espectacular De hecho Ya que es que me quito El labio rojo Para que lo veáis Desmaquillan súper bien Y después te dejan La piel súper preparada Directamente para La hidratante O para el serum Estoy súper contenta Las compro De 100 en 100 paquetes Por si algún día Las retiran del supermercado Tener para un año Y esta va a ser Mi última recomendación Así que escuchadme bien Pero es el descubrimiento Del año Es una mascarilla Que se llama Magnetite Yo la compro en Sephora Que de hecho creo Que solo se compra en Sephora Regenerante Hidratante Antiedad Energizante No sé Es de Dr. Brandt De la marca Dr. Brandt Y la verdad es que es alucinante Es una mascarilla negra Que mola un montón Porque luego te retiras Con este imán De aquí Esto es un imán ¿Vale? Te viene que parece Una púa de guitarra Pues no Es un imán Para retirar la mascarilla Te echas la mascarilla Esperas a que se seque Pues como todas 10-15 minutos Nomás Y entonces Con esto Lo acercas a la piel Y te lo quita Pero en plan Perfecto O sea no queda en nada Se va rapidísimo Y se quitan como Todos los minerales Lo que es lo negro Y después te queda Como un aceitillo Por la cara Que te has de extender Y entonces ya te quedas Con eso Y eso a la vez Te hidrata Flipáis O sea flipáis Es que se nota al segundo La verdad es que es La bomba Pues esto ha sido todo Mis chicos Espero que os guste Esta mezcla random De mis cosas favoritas Del momento Sobre todo ahora Enfocado a la primavera Y al buen tiempo Que por fin hace calorcito Si vosotros también Conocéis algunas de las cosas Que os he dicho Y os han encantado decirme Lo que me hará mucha ilusión Coincidir con vosotros Si os ha gustado Que os haga este vídeo De favoritos Dadme un like Y os lo hago más veces Y no olvidéis Suscribiros al canal Nos vemos El lunes que viene Muchos besos